Seguro Campesino Durante los últimos ocho años, este sistema de aseguramiento social se ha fortalecido para beneficio de todos sus afiliados. Los cambios se han evidenciado a través del incremento de pensiones, número de afiliados, alcance de la cobertura y contratación de profesionales para atención en salud. En 2005, las pensiones jubilares eran de 3 dólares y hoy están en 57. Además, se registraban 173 personas afiliadas, mientras que ahora la cifra llega a 370.000, lo que brinda cobertura a un total de 1.2 millones de personas que cuentan con la cobertura. En cuanto a la salud, el número de médicos contratados aumentó de 1.000 a 1.800 que atienden en 659 dispensarios a nivel nacional. El Seguro Social Campesino continuará fortaleciéndose a través de la implementación de programas de planificación familiar, prevención del embarazo adolescente, nutrición y cuidado del adulto mayor. También se coordinará con la Red de Salud la construcción de dispensarios médicos.